A los intendentes que aquí están presentes, que son los del ENTA y de la Ruta 2, la verdad, para mí hoy es un gusto y un honor tenerlos acá porque ustedes han sido parte también de estos comienzos tan duros, difíciles, y que uno hoy se pueda dar el lujo o el gusto de poder inaugurar una obra como esta. Yo por eso les quiero agradecer a ustedes que me han acompañado, que no es nada fácil, que no es nada sencillo y ustedes lo saben mejor que nadie. Así que por eso les quiero agradecer mucho. Y a la localidad y a la gente también les tengo que agradecer demasiado. Porque me han dado la oportunidad de haber llegado hasta aquí en todos estos años, que no han sido fáciles y que hoy estamos logrando algunos objetivos que realmente nos habíamos impuesto. Y eso se lo debo a toda la gente, a toda mi localidad, que bueno, que confío otra vez en mi gestión y bueno, yo no lo puedo concretar. Señor Gobernador, tengo que agradecerle no solo por esto, porque también tenemos una obra muy importante para nuestra localidad, que es la nueva ruta de Zaira-Marco Juárez, que esta mañana a veces cuando uno se levanta empieza a pensar un montón de cosas y estas dos obras, estas dos obras, el gas, como la ruta esta que vamos a comenzar, ¿saben qué? Me da la sensación de que uno está refundando un pueblo. Porque estas obras son las que realmente nos van a generar un despegue, nos van a generar otra vida, nos van a poner en otro lugar, en el departamento. Bueno, así que les tengo que ser sincero, agradecerles muchísimo por esta obra, que es una obra que no es nada sencilla y no es nada barata para 900 habitantes. Y también les tengo que agradecer porque hace muchos años que les vengo reclamando la reparación de la ruta Zaira-Noettinger. Y bueno, en este año hemos logrado todo esto. Así que para mí es muy, muy importante lo que nos pasa como población. Así que simplemente lo único que tengo que hacer es que... ¡Gracias!